Enrique, deme un kilo de pollo. Aquí está, son 124. ¿Cuánto? Pero si el kilo de pollo está en 94. Entonces no hay pollo. Enrique, ¿cuánto dijo que costaba el pollo? 120. Solo 94, Inti. Pero mañana no hay pollo. Enrique. No hay pollo. Sí, sí hay pollo, con yapa. Defendamos nuestra economía. No te chupes, denuncia al especulador.